Muy buenos días, audiencia de TikTok, Facebook, YouTube, miren, vine a Home Depot para comprar unas hojas que me faltaron ayer y de una vez vamos a aprovechar para enseñarles donde compro yo mis chalanes, espero que ustedes no estén pasando por la situación mía de que andan solos, sin gente, pero bueno, las cosas pasan, entonces, si por casualidad te quedaste solo, tienes un trabajo de drywall que hacer y no tienes ayuda, ven, te voy a llevar a donde están los chalanes más chingones del mundo, raza. Bueno, pues todos ya conocen esta tienda, igual los puedes comprar en otra tienda, en cualquier cerretería, pero vamos adentro, les voy a enseñar en qué pasillo está, bueno, aquí vamos a dejar el carrito, vamos primero a buscar los chalanes, y ya que andamos por aquí, vamos a buscar unas puntas para el raptor, aquí, ok, se van a venir aquí, donde dice hardware, y aquí vamos a caminar para el fondo, raza, es donde están las manijas para los gabinetes, las chapas para las puertas, todo ese jala, aquí caminan, 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 ya me los cambiaron, raza, miren, aquí, ok, ahí están todos los chalanes del tamaño que quieran, y en el shape que ustedes los busquen, yo personalmente uso de estos, raza, estos de aquí, me sirven bastantes, estos chalanes a mí, estos de dos y media, miren, ahí están, ahí está el nombre, ok, y ahí está la medida, estos son los que yo compro, le calé con estos de dos, y estos de dos, no me gustaron, están muy pequeños, y a veces se zafa la hoja, porque son dos cuerdas nada más, así es que ya saben, raza, cómprense los chalanes, estos de aquí, van a ver.